¡Saludan bien babelismos! Y hoy día me gustaría mostrarles algo muy interesante. También conocéis la luna Spelunky, que es muy popular en roguelite luna Platformer Roguelike, o roguelite. Y encontré dos versiones de Spelunky 2, pero todavía la original luna es muy buena. Y en realidad encontré el luna Esperanto traducido. Fue un amigo de mi, Raisin, que es una muy buena palabra de Esperanto, y puedes traducir muy bien. En realidad Raisin ayudó a mi con mi propio traducción de Slave the Spire. Y ya está en Github, le doy la luna a la prescripción de mi video. Estas disponible de Github, en que encuentras tu traducción a Esperanto. Y ya está. Y estas también clarificaciones para que instale la luna. Y me gustaría mostrarles una de ustedes hoy día. Y estas tres maneras, si me mostraré una, por nosotros, la más simple manera. y entonces, vamos a clácar la luna, y así diré, y acá la clarificación. Y ya podemos segurar la luna, y al final, la mejor kasih el Github, que nomichas... bien, tiel ups, perdón esto es... traduco la versión noma .zip, tiel, debes este .gtu podemos simplemente claccar y alciutos me esperas que vinetro audas la ruan de mi ai nai barro y que hicieron todo el trabajo en su casa y hicieron eso durante mucho tiempo en esta ocasión podemos mostrar este documento en el documento en el documento en el documento y vamos a la dosier que se instaló en el documento en este documento podemos encontrarlo en el documento en el documento en el documento y aquí es el documento en el documento en el documento en el documento y se hará salvecopio de los dosieros en localization y textures mi copio y supongo que me voy a ponerlo en el documento bien salvecopio y lo hará para instalar la dosieros en localization y textures y el documento y la dosieros y la dosieros y la dosieros y la dosieros y metes en la dosieros en el documento aquí me llamo y metes en el documento y antes de ver la existencia en el documento comprensible y eso es lo mismo y supongo que ahora funciona la esperanza versión de la y que controles tuy también cuando lanzas la 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 Me debí leer eso, así que me asistiré a poco. En todas las ocasiones, me puedes leer, esperablemente. Y bien, la duda funciona en Esperanto. Se ya está muy tarde ahora, por mí. Un momento. Bien, ya funciona ahora. Primero, para comenzar. Y bien todo en Esperanto. Es muy bueno. Me voy a estudiar ahora. Ahora voy a ir ahora, porque... La tecla de la música está aún muy alta. Y ahora voy a cambiar la lengua. Voy a hacer todo esto en el culo. Ah, bueno. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora voy a controlar lo que se dice. Doctor Amorizando eso en el culo. No sé cómo lo.. Tomas así. Gracias, señor. H��badamente. Lo honroso a la misma hora. Ya. Ya estoy en el momento que le he entendido. voy a lo disdjim, y se despereble en estos problemas, y podrás electi lo danton, eh, roludon mi diru, a mi simplemente comienzo por la 1a. Entonces, ¿quién me dirís? Esas plataforma roguelite Ludo, me supongo. ¿Quién es suficientemente...? Eh, me muero las clavos, un momento. Ok, es suficientemente fácil Ludo. Me encontré un jornal, muy importante, para que me cierren. Saludos a ti, mi nombre es Jean, y este es mi jornal. Vuelve mapas, y todos los libros más extraordinarios, me han visto aquí, profundamente sobre el deserto. Estoy muy bien en este lugar. El amarillo de todo ha brillado todo el tiempo. Me han visto un poco más o menos el mismo tiempo. Este es el tema de la leyenda Malbeno de Olmeco, que ellos dirán, eternamente captan a personas en la caverna. Me pusieron esa idea en mi cabeza, y, por lo tanto, me concentro en los tesoros. Si me bueno aprendo la base en principios de movilidad y batalado, me seguro que puedo ir a él. Me supongo que tengo que hacer las lecciones de nuevo. No, yo no estoy bien. Yo no estoy muy bien, me supongo que me lo he olvidado. Me puede saltar a él, ¿verdad? Sí. Yo, me puede ver en forma entre los monstruos que ellos me han matado al menos uno de los años. Y en el espacio para la aventurista, nos vamos a caminar con los pies de la caída. Ok. Esto es un simple tipo de mamá que yo no me voy a prescrito. Entonces, yo puedo curar. Me voy a hacer esto, me voy a hacer esto. Ups. Ok. Me voy a hacer que me suba... ...cesas curar. Cierto. Es muy fácil. Si... ...es que... ...es que... ...es un alterado. Ok. Eso es muy bueno. En la super mal dextra ecran, puedes ver que yo tenía dos corones. Esa es la sana que yo tenía. ...es que yo tenía. Y también... ...y los bombos y los huevos que yo tenía. Que yo necesitaba... ...para... ...para decir... No. 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 y los monstruos atacaron a mí. Pero como una ocasión, me llevó todo el mundo a cualquier otro denominador. Esto fue que la muerte no perdó la voz en todas las cavernas. A pesar de que todas las ocasiones me afectaron a mí, me preocupé a mi trabajo. Por favor, me iba a entrar por todas las mujeres y las mujeres. No, yo... me olvidé el nombre de todas las monedas, esta es la segunda que me ha elegido. Ahí está. Bien, bombón. Ah, dos. Te mostré la segunda de bombón específica. Bueno, dos minutos habías algunas bombón. Lo usé después. Ahí había tipo un amigo. La vesperto. La vesperto. Ah, no te lo stracé. Ups... No te lo haré... No te lo haré... No te lo haré. Si no te lo haré, no te lo haré. Oh, tú te lo haré... Ops, ok, que no tiene este tipo de botón en fact, no habas ancora las nubes si eso es perfecto la problema ah, me parece que me debes hacer esto y me debes hacer esto y ampliar el extremo para encontrar la orona en este bloc o sea, no grabas y bien, no habas las nubes y bien bien perdón ops un mensaje en tién por ovi grimpi jeje lo que el vi povos vidi normal es la manera en que vencas la mamá en estas suficientemente simple pero, por lo que la luz sea suficiente, rápida y precisa podemos también hacer muchas errores y tomar las cosas que no debes y me piensas que me puedo simplemente... que si estas mal larga creo que me puedo simplemente curir super así así todo es bueno en la traducción ahora esto es muy bueno pero, por lo que no me lo veo verdes en el paradiso y a las finas de las minas que tal lugar podía existir en este profundidad sobre la tierra y que es lo que hay dentro de ahí los títulos en los cavernos cuentan sobre y más grandes vidas más profundo, antiguos ruines y urbos y horror pero, creo que me voy a hacer mi corazón más fácil ok, la última lección, ¿no? bueno ok, sí así que voy a aprender las cosas ok quizás 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 el serpente quizás 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 Bien, entonces, teleporte a la tecnología, que ha sido el estontecer, pero todavía no hay algo que necesito. Ok, me voy a poner aquí... Ah, ok, simplemente con la botón X me puedo... ¡Ups! ¡Fusión! Bien, me pusimos la última lección. No se me recuerdo. Me traves yo respeto en la primera, probaré si no grabas. Eh, por embargo, hasta que el acceso para los chicos, pueden ser las botas antiguas. El éxito es tan peligroso, lo que yo no quería hacer, así que no existas en un espacio. Yo creo que yo simplemente accedí a todo lo que me gustó mucho de la mano. Y esos nubes y bombas son muy útiles. Y lo que me gustó por las lecciones es que no es muy evidente de lo que debes ir. Podemos simplemente explorar lo que está en la Ludo. Entonces, las señas de los pulos... Me pienso que eso no me dice en la Esperanza versión. Esto es útil, porque podemos... Ups. No quiero hacerlo. Ok. Porque así podemos ser más sano. Bueno. Y ellos pueden acceder a ellos a los amigos que me presentaron. Entonces, eso es... ... 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